Hola que tal a todos bienvenidos una vez más al canal InfoRed, el canal de informatic redes vamos a continuar con los vídeos sobre almacenamiento en la nube y para terminar este ciclo de vídeos vamos a ver otra plataforma de almacenamiento que es OneDrive que es la plataforma propia de microsoft entonces los que tenemos windows nos sale la opción acá de tener sincronizados OneDrive con el con el con el equipo con el computador o ordenador entonces por ejemplo si nosotros nosotros lo podemos abrir por acá y lo podemos podemos sincronizar nuestro nuestras cosas y iniciamos con una cuenta de outlook cierto también podríamos ir a la nube y digamos que escribir office.com y loguearnos con un con un correo electrónico ya sea independiente o corporativo yo lo voy a hacer con el mío entonces vamos a ver entonces al entrar a office a office.com nos aparecen todos los servicios que tiene office tal como lo hace google que muestra a gmail que muestra drive que muestra a otros acá nos aparecen cosas parecidas y por ejemplo nos aparece también el office en la nube como word excel y powerpoint y también nos aparece one drive si nos vamos para one drive acá vamos a tener lo que tengamos a ver con el que tenemos almacenado en la nube yo pues aquí casi no pongo nada acá nos está ofreciendo que si queremos una experiencia premium de de 1000 gigas o una tera y acá es lo mismo clear he hecho cargar o nuevo o cargar una carpeta o cargar un archivo o crear una carpeta y también lo mismo para descargarlo clear he hecho descargar es mucho más eficiente que drugbox la verdad no me gustó esa plataforma como lo vimos en el video anterior y entonces acá es lo mismo y acá vamos a ver también acá también podemos compartir compartir y podemos compartir con quien y bueno también podemos obtener un enlace para compartir veanlo ahí también lo podemos hacer como lo hicimos en el otro en drive y en mega y me imagino que también le podemos dar permiso a cualquier persona que pueda que tenga el vínculo puede editar pero le podemos decir no que solamente le podemos poner contraseña a bueno son mentiras eso es decir lo tenemos premium esos mentiras yo que me lo inventé te la vamos a dar cancelar y bueno parece que no me muestra más opciones entonces se hace igual entonces clear he hecho vamos a cargar un archivo pues para ensayarlo tiene unas desventajas que las leí en wikipedia apenas tiene 5 gigas de almacenamiento aquí está 5 gigas de almacenamiento y 15 gigas para cámara para fotos entonces me parece muy poquito lo que lo que se puede hacer aquí en one drive entonces de esta manera se utiliza este servicio de almacenamiento pero para guardar cosas si usted no le gusta gmail sino que le gusta microsoft y para guardar una hoja de vídeo para guardar un documento una presentación una conferencia alguna cosa pues para guardar ese tipo de cosas y si le sirve y vea que también vea por ejemplo esto que está acá estos documentos son son de la son de la sincronización que hay de one drive con con el equipo que está aquí miren si yo inicia la sesión acá entonces él se sincroniza con el correo electrónico pero la verdad no me gusta porque eso mantiene mostrando notificaciones y como en todos los vídeos actuales los invito a que visiten mi página inforred.com.co y si quieren cursos, clases, servicios en mi página pueden ver todo este tipo de cosas y me podrían contactar después si te gustó el vídeo manito arriba suscríbete al canal comparte el vídeo del canal y nos vemos en un próximo vídeo con esto ya terminamos el ciclo de almacenamiento en la nube hay muchas más miles de plataformas también hay plataformas privadas y otros tipos de pero esos son los más conocidos